El humano es el único ser sintiente que quiere la belleza de otro y desprecia a la propia. En la naturaleza todo es como tiene que ser y parece todo satisfecho en ser sí mismo. Ninguna flor, seguro, ninguna se auto odia. Ninguna. No creo que esta flor se autodesprecie por no tener el pétalo de las amapolas, sino esa grácil melena roja llena de sol. ¿Cuánto aprecio yo, mi modo? ¿Cuánto quisiera ser como no soy? Pobre de mí. Sin mí. Sin mí. Si no cuento conmigo, estoy sola.